Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores No cuenta No, no, no No me pides Que me calle Que baje la voz Yo le he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Que no siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a huir No me da la gana Solo te vengo a exigir Te respeto O mejor Te dejo Otro error y pum Y yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Si dices me afectan Y solo si son tus errores No cuenta No, no, no No me pides Que me calle Que baje la voz Yo le he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Que no siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a huir No me da la gana Solo te vengo a exigir Te respeto O mejor Te dejo Otro error y pum Yo mejor Me alejo No me da la gana Esther Gracias por ver el video.